Sin ser ni mucho menos una santa, en Sálvame son expertos en dar la vuelta a la tortilla y dibujar de mala malísima a Lidia Lozano cuando tienen ahí a personajes tan siniestros como Kiko Hernández o María Patiño. La Sálvame Fashion Week ha dado pie para que creen toda clase de escándalos y parece que la que peor parada sale de todos ellos es Lidia Lozano, después de haberse negado en un principio a participar en el desfile. Ahora bien pocos esperaban que Gemma López les fastidias el chiringuito y es que la colaboradora iba a denunciar en directo lo que estaban haciendo o se iba a quedar a punto de ello, pues nada más decir puedo contar lo que yo viví, Terelu se le iba a echar encima diciendo que se acabó, se acabó y cambiaba de tema. Por lo bajo eso sí se escuchaba como Gemma decía que Lidia sufrió ayer un ataque de ansiedad por las palabras que Jorge Javier había pronunciado aquella tarde y ahí se acababa todo porque como decimos Valdeperas iba a frenar en seco sus palabras, no vaya a ser que se descubra parece como se las gasta Vázquez provocando incluso ataques de ansiedad a sus colaboradoras. Chau! 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 Chau!